Aunque no has nacido en calle y hayas nacido en otras ciudades Si sabes la razón, los días se enganchearon a los carnavales Te miran a los ojos y dicen orgulloso soy carnavalero Porque su calendario empieza el año nuevo en el mes de febrero Que su pasión ni forma parte de su vida Es un no entero, no me acuerdo, tío Pero va bien, va bien Va bien en estado puro Una droga Va bien en estado puro Una mierda de pasta y eso Que no has nacido en calle y hayas nacido en otras ciudades Si sabes la razón, los días se enganchearon a los carnavales Te miran a los ojos y dicen orgulloso soy carnavalero Porque su calendario empieza el año nuevo en el mes de febrero Es su pasión y forma parte de su vida Es una droga que su sangre necesita El carnaval le abrió las puertas a la tacita Y en sus escapaitas vienen a descubrir Empieza la preliminar con los nervios para escuchar Le tumba sus corazones y visita tus rincones Pero a través de la copla Después peregrinan aquí Te necesitan sentir Y cuando hablan de su cari se les llena la boca Donde quiera que esté esta noche Escuchando este paso doble Espero que te llegue el alma Este aplauso no hay que mandar allá A ti porque en nombre de Cádiz llevas por bandera Tú querés la prueba Que los carnavales no tienen frontera Mi gracia porquería, mi fiesta Porquería, mi gente Porquería, mi tierra